Música Buenos días, nosotros somos de la Escuela 35, Escuela Secundaria Técnica número 35, en el turno matutino, tercer grado, bueno pues nosotros hicimos el proyecto y nosotros pues nuestro tema es la de jugando también se aprende y tenemos una frase que dice tienes lo que se necesita. Bueno nosotros decidimos hacer este, o sea todo este juego con puro material reciclable, pues ya que es reutilizable y es una buena manera de utilizarlo que te ayuda también a medio ambiente. Bueno, elaboramos un tablero, elaboramos un portafolio con imágenes alusivas a las materias, el juego consiste en lanzar un octaedro que tiene ocho caras, cada cara está pintada de un color, el color representa cada una de las materias, el octaedro se lanza y cuando cae supongamos un rojo, el profesor que vendría siendo el moderador le la pregunta, si el alumno le responde de una manera correcta, tiene derecho a poder avanzar, lanza el dado y lo que caiga es lo que pueda avanzar, en esta casa es cuatro y cae en una casilla de castigo, se lee la indicación que tiene la casilla de castigo, bueno también cuando el alumno no responde correctamente a su pregunta, se queda en el lugar donde está, gana el primero que llegue a la casilla número 100, y bueno de este lado también tenemos imágenes sobre cómo fuimos elaborando nuestro proyecto. y el portafolio está hecho de cartón, en esta parte van lo que son las fichas o los sobres, va también el fichero, van las figuras, de este lado va el tablero, y lo hicimos con papel, bueno lo forramos con papel terciopelo, para hacerlo un poco llamativo y también cuando lo toca o lo aprieta se siente el cartón, lo forramos con hojas de colores y la asa la hicimos con una botella de plástico, los dos palitos de aquí que son para que se atore bien el portafolio, son de madera, y bueno de ese lado están las figuras, las figuras tratamos de que sean alusivas a cada material. Soy el profesor Alberto Juan de Vázquez, soy un parto de la asignatura de diseño arquitectónico, escuela secundaria de economía 35 del alto, soy el asesor del equipo ERES del tercer año, cuyo tema principal es el proyecto de innovación, el tema que nos dieron fue jugando también se aprende, porque actualmente ya no se trabajan con las técnicas tradicionales del aprendizaje, sino que ahora se vuelve mucho más dinámico para que el alumno llegue a potencializar y sentirse de manera adecuada en un ambiente de aprendizaje seguro en el cual puede dar lo mejor de sí mismo. Entonces el juego es una parte lúdica, a todos nos gusta jugar y desperta todos nuestros sentidos, pero cuando se enfoca para aprender algo pues se obtienen mejores resultados y qué mejor en el aspecto educativo. Entonces lo que se tomó como referencia es, ¿por qué a los alumnos les cuesta tanto problema lo que es aprender algunos conceptos? De ahí que diseñáramos mediante ideas, ¿qué se puede hacer? Entonces optamos por hacer un juego de mesa, todos conocemos un juego de mesa, serpientes, escaleras, la hoja, los tradicionales, pero nosotros lo diseñamos acorde a imágenes alusivas a las asignaturas que se llevan. El tablero consta de lo que son 11 casillas, en esas 11 casillas podemos ver distintas imágenes alusivas, no voy a repetir, a lo que son las asignaturas. Para poder jugarlo se realizó lo que fueron sobres. Entonces, en estos sobres que tenemos vienen las palabras o conceptos clave que un alumno debe de lo que es recordar, de lo que le va a servir más adelante. Cada sobre puede ser cambiado porque generalmente nos enfocamos a un bimestre. ¿Qué debes aprender en un bimestre de español? A tales conceptos. Posteriormente ya los colocamos y hicimos lo que son dos figuras, dos cuerpos geométricos. Nosotros como proyecto hicimos un juego de mesa que consiste en las ocho materias más importantes. Tiene un prisma que es un octaedro basado en ocho caras, que son las ocho materias. Cada una de las materias tiene un color en específico. Por ejemplo, el amarillo es arte, el verde es historia, etc. Si lanzas el octaedro, al lanzarlo te cae un color, por ejemplo azul. Agarras el sobre de color azul, te va a salir una pregunta. Si contestas bien esa pregunta, tienes la oportunidad de lanzar este dado. Al lanzar este dado te cae un número. Si te cae uno, son el número de casillas que vas a avanzar. También hay casillas de bonificación y de castigo, en las cuales de castigo retrocedes, en las de bonificación avances. Bueno, eso nosotros lo hicimos. Como ven, el tablero es presentable, es divertido. El nombre de nuestro juego es El Saber Jugando. Nosotros como título también pusimos una frase retadora que dice ¿Tienes lo que se necesita? A ver si tienes lo que se necesita para este juego. También tenemos un fichero para guardar los sobres, reglamento que en cualquier juego debe de haber. Y en la parte de adentro tiene divisiones para guardar los sobres y sea más fácil transportarlo. También cada materia tiene su ficha de juego, por ejemplo, mates de matemáticas, de historia, español, etc. Aquí también se pueden notar unas imágenes de que nosotros hicimos el proyecto, nadie nos ayudó. Todo fue con nuestras propias manos. Cada material de este proyecto es ergonómico, reciclable, ya que el proyecto decía que debería de utilizar materiales sustentables. Pueden, por ejemplo, el portafolio lo hicimos de cartón, con hojas de color, papel contact, que podemos conseguir fácilmente. ¡Gracias! 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 ¡Sucenas secundarias técnicas por la superación de México! ¡México, México! ¡México! ¡Suscríbete al canal!